¿Tienen 70 años? No. Voy a llevar 70 años, ¿sí? ¿Hay 70 años? ¡30.000! ¡No hay 70 años! Está 70 años, ¿no? No, bebé. Lo esperamos. Aquí te cuenta con calidad de atención personalizada. No insisto, no tenemos 70 años. J. Walter Thompson, Argentina. Todo lo que hacemos, vende. Hasta cuando decimos que cumplimos 70 años. Usted tiene gastado los premolares de tanto decir 70 años. Vea. ¿70 años? 70 años. Lo mismo le pasa a ellos. ¿70 años? ¿70 años? ¿70 años?